¿Qué significa contextualizar? En función de un contexto determinado me aporta una granularidad muy importante a la hora de entender la energía. En paralelo, todos sabemos que estamos dentro de un proceso de descarbonización de la industria y vamos a tener que reportar nuestras emisiones, nuestras emisiones de CO2, primero con el alcance 1 y el alcance 2, que son las propias, las directas, pero aquí nada, por ley, nos vamos a encontrar que vamos a tener que, de alguna manera, publicar y hacernos responsables de las de alcance 3, que son las de nuestra cadena de valor. Y esto, al final, detrás que hay energía, por lo tanto, es lo mismo. El poder contextualizarla y saber cómo produzco, tener la huella de carbono del producto y poder transmitirla a toda la cadena de valor, en unos años esto va a ser imperativo y va a ser por ley. Porque tenemos que entender que hay un cambio legislativo dentro de la Unión Europea. Hasta ahora hemos estado siempre en un contexto muy de recomendación, transposición y de no obligado cumplimiento. Ahora ya vamos al obligado cumplimiento y, de alguna manera, nos veremos obligados a ser capaces de poder reportar las emisiones de nuestra cadena de valor. Por lo tanto, y sabemos que las emisiones, el 80% vienen de la energía. Si lo conectamos de esta manera, entendemos que, por un lado, tenemos que gestionarla de forma directa, de una manera mucho más activa, pero, además, tenemos que ser capaces de correlacionarla con el entorno. Y, cuando digo el entorno, es saber cómo operamos y qué coste de energía tenemos. De alguna manera, todos estos factores que están condicionando cómo consumo. Mi curva de carga, al final, no es que estar condicionada por cómo yo hago las cosas. Pues, tengo que saber cada acción, cada operación, cada actividad de mi industria, cómo está condicionada con la energía. Esto se le llama correlación y contextualización de la energía. Eso, evidentemente, pasa por un despliegue tecnológico. O sea, evidentemente, para poder correlacionar las cosas, tenemos que juntar dos dominios que, típicamente, han estado muy desconectados, que es el dominio de las operaciones con el dominio de la energía. Siempre los hemos tratado de forma totalmente independiente. La eficiencia pasa por combinarlos, correlacionarlos y tratarlos como un todo. Tratarlos como un todo desde un punto de vista tecnológico es tener plataformas que permitan que todos esos datos que genero en el plano de la energía se puedan correlacionar en el plano de las operaciones.